No como estés, no veas que a nadie te importa Aunque te hagas escuchar todo Para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pegado Duérmeme en un juego porque estoy desesperado Que sin ti no aceptar lo que sea, no has ganado Ya no ves que sin ti soy hombre acabado Sin caras de mentir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ven, piedra de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa Aunque te haya contocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si es aliviano Vuelve Vuelve Todo lo que estoy desesperado Decidí no aceptar lo que sea, no has ganado Ya ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tu te has dado Que te pierdas de mi desesperado Decidido a aceptar lo que sea tu has ganado Ya ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tu te has dado Que te pierdas de mi Que te pierdas de mi